Papá, todos los días veo tu gran esfuerzo y solo puedo pensar en que tú eres ese empuje que me motiva a ir hacia adelante. Me das la energía que ilumina mis ideas y eres la guía que me indica el camino. Pero sobre todo, eres el que complementa a esta dupla perfecta. ¡Feliz día, papá! Gracias por ver el video.